¡Alegría, alegría, alegría! Tómate las cosas con filosofía Hazme caso que yo de contiendo Siguiendo viviendo así con mi vida No tengo paro, no tengo dinero No tengo de nada, pero a mí me da igual Yo me viaja hasta ¿Tú me vas a confiar? Que sí, que sí, que sí, que sí Con lo poco que tengo yo soy feliz Que sí, que sí, que sí, que sí Que con lo poco que tengo yo soy feliz Cosas hay en la vida Para sentirse feliz Salud, dinero y amor No lo puedes discutir La salud es importante Dice mi mujer cantando La salud es importante Dice mi mujer cantando Ojalá que sea tragante Porque yo es que no la aguanto Salud se llama mi suegra Y la hija puta me está matando Que sí, que sí, que sí, que sí Con lo poco que tengo yo soy feliz Que sí, que sí, que sí, que sí Y con lo poco que tengo yo soy feliz También dicen que el dinero También dicen que el dinero Te da la felicidad También dicen que el dinero Te da la felicidad Pero yo de este tema Prefiero mejor ni hablar Porque he visto muchos ricos Que son de si eso una alta Que sí, que sí, que sí, que sí Y con lo poco que tengo yo soy feliz Que sí, que sí, que sí Y con lo poco que tengo yo soy feliz Otra cosa importante Sin dudas es el amor Otra cosa importante Sin dudas es el amor Con esta cara que tengo Mientras que tenga esta mano Nadie es más feliz que yo Que sí, que sí, que sí, que sí Por lo poco que tengo yo soy feliz Que sí, que sí, que sí, que sí Que por lo poco que tengo yo soy feliz Y después de estas tres cosas No podría yo olvidarme Porque para un carnavarero Puede que sea más importante Que cuando él que tiene poco Es la forma de alegrarse Que sin salud, sin amor Y sin dinero Dinero Soy feliz por venir aquí a cantarte Soy feliz por venir aquí a cantarte Soy feliz Que sí, que sí Que sí, que sí Por venir aquí a cantarte ¡Gracias! 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 ¡Los políticos! 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 ¡Este verano! Con mis zapatillas, con mi sombrilla y con mi toalla Yo sé que estoy musadillo, pero ¿qué voy a hacerle con pares? Si yo es que me he criado viendo películas de pares Con lo que eso a mí me gusta, me he enterado Que ahora multan y yo le he dicho a los locales, ¿ahora qué hago? Ustedes no hacenle caso con el centro de que yo lo pago, que yo lo pago A todos siempre les busco lo positivo sin excepciones ¿Quién tiene paro? Pues bueno pa' los riñones Me divorcio, pa' mi suegra, vacaciones Tengo azúcar, pa' café y las infusiones ¡Y zapatero! Busca a usted algo bueno porque es que yo no tengo cojones En las otras épicas que dicen lo que ha pasado ¡Buenas veces! Gracias. 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 Gracias.